En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos del canal Maranata y también las queridas madres, hermanas, miembros de institutos de vida secular y almas consagradas a Dios en forma privada. Este es un video especial que vamos a compartir tanto en el canal Maranata como en el de Santa Alianza de Religiosas. Por la importancia que tiene. En este video queremos exhortar a todos aquellos que hayan recibido el sacramento del bautismo ya con la fórmula nueva, la ceremonia nueva del nobu sordo, que vayan a hacer completar este sacramento. Por lo que vamos a explicar ahora. ¿Qué queremos decir? Ante todo, el rito, por supuesto, del bautismo en el nobu sordo existe, es válido, pero está incompleto, hermanos, porque le faltan estas ceremonias que veremos la importancia que tienen. Tremendo. Voy a tomar de la suma teológica en la tercera parte, la cuestión 66, el artículo 10. Lo voy a dejar escrito también en la descripción del video para que vayan y lo estudien personalmente. Pregunta Santo Tomás en esta cuestión 66, artículo 10, si es adecuado el rito utilizado por la iglesia en el bautismo. Y la respuesta de santo Tomás en la siguiente. Estamos hablando del bautismo, de la ceremonia, el rito según el rito romano. En el sacramento del bautismo, algunos ritos son indispensables y otros sirven para dar cierta solemnidad al sacramento. En el sacramento es indispensable la forma de las palabras que designa la causa principal del sacramento y el ministro, que es causa instrumental, y el uso de la materia, o sea, la evolución con agua, que designa el efecto principal del sacramento. Todo lo demás que la iglesia ha establecido en el rito del bautismo, pertenece más bien a una cierta solemnidad del sacramento. Y estas ceremonias se añaden al sacramento por tres razones. Primero, para excitar la devoción de los fieles y la reverencia hacia el sacramento. Porque si la evolución se hiciese sin solemnidad alguna, fácilmente algunos pensarían que se trata de una evolución ordinaria. En segundo lugar, para instrucción de los fieles. Estamos diciendo para qué la iglesia agrega esta ceremonia. Para instrucción de los fieles, porque a los sencillos que carecen de cultura hay que instruirles a base de signos sensibles y porque acerca del bautismo es conveniente conocer, además del efecto principal del sacramento. Recuerden que es el perdón, el borrar el pecado original y la pena debida por el pecado. La pena eterna. Además del efecto principal del sacramento, algunas otras cosas, por eso es necesario conocer algunas otras cosas, por eso fueron estas representadas por signos sensibles. Y la tercera razón por la cual la iglesia agrega estas ceremonias, presten atención, dice para impedir con oraciones bendiciones, y cosas semejantes, que el poder del demonio obstaculice el efecto del sacramento. Y aquí estamos en materia. Hermanos, el poder del demonio puede obstaculizar el efecto del sacramento. Y vamos a ver lo que nos sigue enseñando santo Tomás en la siguiente cuestión 71. Voy a la tercera parte de la Suma Teológica, cuestión 71, artículo 2. Pregunta santo Tomás, ¿debe el exorcismo preceder al bautismo? Recuerden que en el Novo Sordo hay una oración que dice exorcismo, pero no es un exorcismo. El exorcismo es el que estamos tratando dentro del rito romano tradicional. ¿Debe entonces el exorcismo preceder al bautismo? Y responde santo Tomás. Voy directamente a la respuesta aquí. El diablo es enemigo de la salvación que el hombre alcanza por el bautismo. Y tiene un cierto poder sobre el hombre por el mismo hecho de que éste se encuentra bajo el pecado original y también el personal. Por eso es conveniente que antes del bautismo se expulsen los demonios con el exorcismo para que no impidan la salvación de los hombres. Fíjense, demonio puede impedir la salvación, puede obstaculizar el bautismo. Por eso en el rito romano tradicional se hace la expulsión del demonio, el exorcismo, previamente a recibir el bautismo. Sigo leyendo. Esta expulsión está significada en la exuflación. El sacerdote sopla tres veces en el bautizado. La bendición que tiene lugar con la imposición de manos cierra al expulsado la vía de retorno. Fíjense, tenemos la exuflación con las palabras imperativas del exorcismo que el sacerdote en el rito tradicional utiliza. Y luego la imposición de manos con la cual le cierra el camino de entrada. Echó al demonio y le impide volver a entrar con la bendición, con imposición de manos. Y escuchen ahora. La sal que se le pone en la boca y la unción con saliva en narices y oídos significan la recepción de la doctrina de la fe para los oídos, la aprobación para las narices, el buen olor de las cosas de Dios, y la confesión para la boca. Estas cosas, queridos hermanos, han sido quitadas del rito nuevo del bautismo en el Novo Sordo. Fíjense la importancia que tienen. Todo esto es de tradición apostólica. La unción con el óleo significa la capacitación del hombre para luchar contra el demonio. Entonces tenemos, repito la respuesta que da santo Tomás. Es conveniente que antes del bautismo se expulsen los demonios con el exorcismo para que no impidan la salvación de los hombres. Esta expulsión está significada en la exuflación. El sacerdote que sopla tres veces sobre el que se va a bautizar. Las palabras imperativas con que arroja el demonio. Y la bendición con la imposición de manos que cierra al expulsado, es decir, al demonio, la vía de retorno. Y luego la sal que se le pone en la boca y la unción con saliva en narices y oídos para abrir estos sentidos. La recepción de la doctrina de la fe para los oídos, la aprobación para las narices, la confesión para la boca. En la objeción segunda, la respuesta a la objeción segunda, marca santo Tomás que la ablusión bautismal sustrae el poder que el demonio tiene sobre el hombre para impedirle alcanzar la gloria. Es decir, una vez derramada el agua del bautismo, la persona queda libre del poder del demonio que le impedía alcanzar la gloria. Pero, escuchen bien, pero los exorcismos sustraen el poder que el demonio tiene para impedir que el hombre reciba el sacramento. Los exorcismos sustraen el poder que el demonio tiene para impedir que el hombre reciba el sacramento. Y en la segunda, en el artículo 3 de esta misma cuestión 71, va a preguntar ¿Los ritos del exorcismo producen algo o solamente significan? ¿Hay alguna realidad que agregan a la persona? ¿O son solo un símbolo? Y va a responder santo Tomás de la siguiente manera. Estamos en la cuestión 71, artículo 3. Contra esto cita primero San Agustín, que dice Los niños son exuflados y exorcizados para que el poder hostil del demonio que engañó al hombre sea arrojado fuera de ellos. Ahora bien, la iglesia no hace cosas sin sentido. Luego, estas exuflaciones contribuyen a arrojar el poder del demonio. Y responde santo Tomás. Algunos han dicho que los ritos del exorcismo no producen nada y que son solo signos. Pero es manifiestamente falso. Porque en los exorcismos la iglesia emplea la forma imperativa del verbo para arrojar fuera la potestad del demonio. Como cuando dice, luego maldito diablo sal de él. Realmente está expulsando al demonio. Por eso, sigue diciendo santo Tomás, y les ruego que presten atención especialísima a este párrafo. Por eso tenemos que afirmar que producen algún efecto, aunque de diverso modo que el bautismo. Porque el bautismo otorga al hombre la gracia con la plena remisión de las culpas. Mientras que los ritos del exorcismo eliminan los dos obstáculos que impiden recibir la gracia salvífica. Los ritos del exorcismo eliminan dos obstáculos. ¿Cuáles son estos dos obstáculos? Dice santo Tomás. El primero es un obstáculo extrínseco al hombre. Constituido por los intentos que hacen los demonios para impedir la salvación del hombre. Es decir, es el demonio mismo actuando para que el hombre no reciba la salvación. Pues bien, este obstáculo se elimina por las exuflaciones. Las veces, las tres veces que el sacerdote sopla sobre la persona o el niño que se va a bautizar. Como consta, que como consta en el texto citado de San Agustín, reprimen el poder del demonio para que no impida recibir el sacramento. Primero y principal, obstáculo extrínseco, el demonio impidiendo recibir, que la persona reciba el sacramento. Eso se elimina con el exorcismo previo. Pero además hay otro obstáculo intrínseco al hombre, su propia naturaleza. ¿Cuál es? Leo textual de esta cuestión 71, artículo 3. El otro obstáculo, sin embargo, es un obstáculo intrínseco y consiste en que el hombre, debido a la enfermedad del pecado original, tiene los sentidos embotados para percibir los misterios de la salvación. Hermanos, esto es de una gravedad inmensa, realísimo. Debido a la enfermedad del pecado original, todos tenemos los sentidos embotados para percibir los misterios de la salvación. Por eso es necesario que se hayan agregado, eran necesarias estas otras ceremonias con la cual se abran las narices para percibir el perfume del conocimiento de Dios, los oídos para oír los preceptos divinos y los sentidos más íntimos para responder a la acción de Dios. Y en la respuesta a la tercera objeción de este mismo artículo 3, explica santo Tomás que la disposición suficiente para recibir la gracia bautismal es la fe y la intención propia si se trata de un adulto o de la iglesia si el que se bautiza es un niño. Pero los ritos del exorcismo se dirigen a remover los impedimentos, luego sin ellos se puede conseguir el efecto del bautismo. Sin embargo, sin embargo, no se deben omitir si no es en caso de necesidad. Cuando hay que hacer algún bautismo, pues están por morir, por peligro de muerte, quien sea, niño, una persona. No se deben omitir todos estos ritos si no es en caso de necesidad. Pero una vez que ha pasado el peligro, se deben suplir para guardar la uniformidad en el bautismo. Y no se crea que esta suplencia es inútil, porque de la misma manera que se puede impedir el efecto del bautismo antes de recibirlo, también se puede impedir después de haberlo recibido. Y esto, hermanos, es tremendo. Porque la mayoría de los que, obviamente, han nacido ya con la reforma del rito, la reforma montiniana, tienen el bautismo en su forma esencial. Lo esencial lo tienen, pero no tienen estas ceremonias, que son importantísimas porque no están libres de la acción obstaculizadora del demonio después de haber recibido el bautismo. Porque recuerden que las potencias no han sido sanadas. Esta sanación de las potencias sí está contemplada en la forma tradicional, en el rito romano tradicional. Justamente con la sal que se pone en la boca, la unción con saliva en las narices y en los oídos. Entonces es muy importante que se acerquen a algún sacerdote tradicional, es decir, que haya recibido el sacramento del orden en la forma del rito romano tradicional. Y le pidan hacer, completar el bautismo. Es tremendo lo que han hecho. La maldad infinita del demonio y de aquellos que pergenearon toda la revolución litúrgica. Y también tendría que decir la tristeza que causan aquellos que se dicen conservadores todavía, que no han salido del nobu sordo, están en él y todavía defendiendo algunas cosas del nobu sordo. ¿No ven lo que han hecho? Han dejado masas enteras de pobres almas bajo la influencia del demonio porque no están sanadas sus potencias. Terrible, terrible. Y todavía hay gente que defiende la reforma, entre comillas, del Vaticano II. Es una vergüenza. Es una vergüenza, es lo mínimo que se puede decir, lo más suave que se puede decir. Hermanos, entonces, resumiendo, vayan, todos aquellos que han recibido el sacramento del bautismo en el nobu sordo, vayan a pedir completar el rito. Les dejo entonces las citas de la Suma Teológica que acabo de leer, se las voy a copiar, la referencia para que vayan ustedes y las vean y lo estudien con detenimiento. Y escapemos, salgamos, no tengamos nada que ver ya con nada del nobu sordo. Por favor, y con aquellos que aparecen como grandes eminencias, personalidades, que aún defienden el nobu sordo. Por favor, lejos de nosotros. Es gente que evidentemente no ha entendido nada de lo que ha sucedido y es perjudicial para nuestras almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.